Gracias, presidenta. ¿Considera necesario modificar el artículo 27 de su proyecto de ley de presupuestos para 2018 sobre la carrera profesional del personal sanitario? Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, sí, lo considero muy necesario y, además, muy conveniente. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica. Gracias, presidenta. Llama la atención que los grupos parlamentarios que con sus votos sustentan el proyecto de presupuesto presentado consideren ahora necesario modificar el artículo 27 que niega la carrera profesional y la actualización de varias retribuciones de los sanitarios madrileños. Nuestro grupo viene enmendando año tras año, y en esta ocasión también lo hace, el que se haya previsto un estado de decepción económico para el personal del Sarmás, algo repetido desde 2007. Hemos insistido sobre esto en la anterior legislatura y también durante el tiempo de este Gobierno con la necesaria enmienda. No deja de ser llamativo que el grupo popular y su socio de Gobierno traten ahora de desdecirse. Parecería que la agenda sindical surte sus efectos y nos satisface que se haya concretado en la Mesa Sectorial de Sanidad de 29 de noviembre un nuevo acuerdo del que entendemos se deriva esta enmienda. Por eso nos importa su posición, señora presidenta, sobre la necesidad de modificar este punto. No hemos de olvidar que tanto el Grupo Popular como el de Ciudadanos votaron el último año expresamente contra la modificación de esta cuestión para nosotros nuclear. Doble cambio de criterio. Por un lado, proponen modificar el proyecto que ustedes mismos apoyaron y, por otro, reclaman el voto para lo que ustedes mismos se manifestaron en contra. Sería una inadecuada presentación considerar que ahora apoyemos su enmienda. Más bien parecería que ustedes deberían apoyar la nuestra, dando por finalizado el incumplimiento de los acuerdos firmados en 2007. ¿Y por qué digo esto? Porque su autoenmienda no deja de ser una excepción para 2018 a la excepción que seguiría vigente. Los presupuestos de 2018 destinan a toda la sanidad 7.870,5 millones de euros, 195 millones menos de lo gastado en 2016. La creación de empleo y la calidad del mismo en el sector público madrileño dependen directamente de las acciones y compromisos que asume el Gobierno regional. Y, desde luego, usted lo ha dicho y nosotros lo apoyamos. ¿Cuánto se haga para garantizar la carrera profesional y las retribuciones merecerá, por nuestra parte, todo el apoyo? La cuestión es saber cuáles son sus prioridades y por qué se consideró que otros asuntos eran más urgentes que este, que ahora se presenta como decisivo. ¿Por qué no lo incluyeron en el proyecto si era crucial? Deseamos escuchar su posición y sus argumentos, toda vez que se ha producido una evidente modificación de sus planteamientos iniciales. Confiemos en que estos vaivenes sirvan para resolver la cuestión. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, mi Gobierno lleva trabajando desde el mes de junio de 2016 para reconocer la carrera profesional de personal sanitario y, precisamente por eso, a principios de 2017, constituimos los comités de evaluación para proceder al reconocimiento administrativo que es previo al reconocimiento económico de estos profesionales. Y, como es lógico, señoría, hasta que no se han evaluado todas las solicitudes presentadas, no se han podido cuantificar las necesidades económicas. Y, mire, los primeros listados provisionales se publicaron el 30 de noviembre. El proyecto de presupuestos se aprobó el pasado 31 de octubre, un mes antes. Por eso, este reconocimiento no se pudo incluir en el proyecto de presupuestos. Y, por eso, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda, precisamente destinando 25 millones de euros a este fin. Y nos sentimos muy satisfechos de haberlo hecho por dos razones. La primera, atendemos con ello una reivindicación histórica, no de ahora, histórica, para reconocer la experiencia, el prestigio y el esfuerzo de los magníficos profesionales de nuestra magnífica sanidad pública madrileña, aunque ustedes la denosten en cada una de sus manifestaciones no lo van a conseguir. La segunda razón, señoría, es que esta enmienda ha sido posible, precisamente gracias al acuerdo con todos los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, SATSE, CESID y AMITS. Y, señor Gabilondo, exactamente qué es lo que a usted le parece mal, que hayamos iniciado el proceso, que hayamos llegado al acuerdo con los sindicatos, o que sea este Gobierno el que está atendiendo a esta reivindicación. Porque lo cierto es que cada vez que el Gobierno del Partido Popular llega a un acuerdo con los sindicatos, por cierto, en lo que va de legislatura, con este ya van 14, 14 acuerdos. A usted ya, desde ese momento, le empieza a parecer mal todo. Le parece mal el pacto por el empleo, le parecen mal los acuerdos sectoriales, le parece mal el acuerdo educativo. Todo lo que hacemos le parece a usted mal, señoría, todo. Pero eso sí, a usted no le parece mal que en Andalucía o en Extremadura, donde ustedes gobiernan, la carrera profesional sanitaria esté parada. Eso a usted mal no le parece. Pero, señoría, ¿no se da cuenta que ustedes dicen aquí lo contrario de lo que hacen donde gobiernan, señoría? Mire, eso es lo que hacen ustedes, además de estar instalados permanentemente en la negación. El no es no. Es lo que ustedes hacen. Pero, mire, mientras ustedes siguen con su no es no, nosotros vamos a seguir trabajando a llegar a acuerdos con los sindicatos y, sobre todo, y lo que es más importante, a trabajar para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores públicos de la Comunidad de Madrid, a pesar de ustedes. Muchas gracias. Gracias.